¿Cómo mejorar la eficiencia en la producción ganadera? Y en eso hemos progresado mucho y somos una de las pocas empresas argentinas que tiene materiales inscriptos en Inace como desarrollos de pasturas subtropicales mejoradas. Eso como una línea de trabajo. Hoy casualmente se presentó el caso de Épica-Inta-Pemán, un desarrollo conjunto con Inta. Tenemos otras pasturas como Santana, otra grama Rhodes, Santana-Inta-Pemán, convenios con semilleros australianos con exclusividad de trabajo con otras gramas como Reclaimer y FineCut. O sea que en ese sentido estamos muy enfocados en lograr pasturas más productivas que permitan aumentar la producción de carne por hectárea. Pero otra de las líneas de trabajo para complementar estas forrajeras ha sido aplicar tecnología a las semillas. Y en ese sentido desde hace un par de años estamos haciendo un tratamiento que es el Fertico Max Plenus. Y eso permite lograr más rápido la pastura. Porque estas pasturas tienen un sistema de dormición que con este tratamiento se rompe y acelera la germinación. O sea, desde nuestra posición de empresa tratamos de ver cuáles son los problemas que enfrenta el productor ganadero y buscar la solución tecnológica. Tenemos otras líneas de trabajo también. Cada ambiente necesita una pastura diferente, no una, sino varias pasturas para poder armar una cadena forrajera. Este año ya tenemos dentro de otra línea de trabajo dos leguminosas subtropicales para ofrecer a los productores. Asquinomenia Americana Brava y Melilotus Alba Cultivar Munay. Desarrollo este último hecho con la Universidad Nacional del Litoral. O sea que son varias líneas de trabajo. Queremos ser una empresa que aporte soluciones a la problemática del productor ganadero. Y en eso venimos trabajando desde hace varios años con satisfacciones grandes porque hemos logrado romper varios paradigmas. Como era el de que la pastura había que esperarla un año para poder pastorearla. Cuando ahora en realidad la espera son de 3, 4 meses según las condiciones climáticas durante la implantación. Tenemos una página que es www.peman.com.ar y estamos en redes sociales que los invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde subimos continuamente información y a su vez el contacto con nuestros asesores técnicos en todo el país.